La batalla entre Octavio y Sexto Pompeyo fue una de las últimas grandes batallas de las guerras civiles romanas tras la muerte de Julio César. Octavio, heredero designado de César, se enfrentó a Sexto Pompeyo, uno de los hijos de Pompeyo el Grande, que lideraba una flota naval en el Mediterráneo, y de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy. Tras el final de la difícil lucha contra Bruto en la Batalla de Filipos, llegó el momento de repartirse el botín conquistado, situación que dio lugar a un nuevo acuerdo territorial entre los miembros del Segundo Triunvirato. Lépido, el eslabón más débil de esta alianza, obtuvo sus ganancias, pudiendo comandar buena parte de las regiones africanas de la República. Marco Antonio decidió viajar hacia el este, hacia Egipto, donde se alió con la reina Cleopatra, antiguo amante de Julio César y madre de su hijo Cesarión. Además, las provincias y aliados de Roma en el Mediterráneo Oriental también quedaron bajo su mando. Octavio, por su parte, se quedó con el control de la Galia y la provincia de Hispania. Sin embargo, Octavio no tuvo mucho tiempo para disfrutar de nada, pues tenía un gran problema que resolver. Miles de los veteranos que habían servido a Bruto se habían pasado al bando del Segundo Triunvirato. Esto era bueno y malo a la vez, pues estas tropas podían aliarse fácilmente con algún oponente político de Octavio si no se les apaciguaba, aparte de que eran muy exigentes, pidiendo cosas de gran valor como tierras. Al mismo tiempo, Octavio tuvo que decidir dónde asignaría en territorio italiano a las decenas de miles de veteranos de la campaña macedonia, hombres de los que los triunviros habían prometido prescindir. Sin embargo, no había más tierras controladas por el gobierno para distribuir como asentamientos para sus soldados, por lo que Octavio tuvo que elegir una de las siguientes opciones. ¿Disgustar a muchos ciudadanos romanos confiscándole sus tierras o disgustar a muchos soldados romanos que podrían montar una considerable oposición contra él en el corazón de la república? Octavio optó por la primera opción, en una actuación que afectó aproximadamente a 18 ciudades romanas con la creación de nuevos asentamientos, siendo poblaciones enteras expulsadas o al menos parcialmente desalojadas de sus viviendas. Pero como era de esperar, la población no aceptó inerte estas acciones. Había un descontento generalizado con Octavio por estos asentamientos de sus soldados, y esto animó a muchos a unirse al bando de Lucio Antonio, que era hermano de Marco Antonio y contaba con el apoyo de la mayoría en el Senado. Empezaba a surgir otro enemigo, y mientras esto ocurría, los juegos de poder en Roma avanzaban a toda máquina. Octavio pidió el divorcio a su esposa, llamada Claudia, desencadenando otra crisis, ya que era hija de Fulvia, la mujer de Marco Antonio que la había tenido durante su primer matrimonio. Octavio, casado de la joven, devolvió a Claudia a su madre, alegando que el matrimonio nunca se había consumado. Fulvia decidió actuar. Junto con Lucio Antonio, formó un ejército en Italia para luchar contra Octavio, en una apuesta muy arriesgada. Bajo su mando tenía ocho legiones, una fuerza muy considerable. Avanzaron, y al principio incluso obtuvieron victorias. Sin embargo, Lucio y Fulvia olvidaron algo muy importante. El ejército romano seguía dependiendo de los triunviros para pagar sus salarios, y para su desgracia, no podían permitirse unos gastos tan elevados. Debido a esto, la moral de sus tropas no era muy alta, por lo que sus hombres nunca luchaban al máximo de sus capacidades. Por todo ello, Lucio y sus aliados acabaron siendo rodeados por las tropas de Octavio en la región de Perugia. Después de un duro invierno, en el que sus fuerzas ya no podían luchar adecuadamente y se estaban quedando sin provisiones, Octavio les obligó a rendirse a principios del año 40 a.C. Pero por suerte para ella, Lucio y su ejército se salvaron gracias a su parentesco con Marco Antonio, que en aquel momento era el hombre más poderoso y admirado del mundo. Pero no todo acabó bien para los conspiradores, y Fulvia fue exiliada a una ciudad griega. Además, Octavio no tuvo piedad con la masa de aliados leales a Lucio, por lo que el joven decidió vengarse. Así, el 15 de marzo, aniversario del asesinato de Julio César, ejecutó a 300 senadores y caballeros romanos por aliarse con Lucio. Perugia también fue saqueada e incendiada como advertencia para los demás. Cabe señalar que este sangriento suceso empañó la reputación de Octavio y fue criticado por varios historiadores romanos. Pero esto poco importaba a Octavio. Creía que las demostraciones de fuerza y crueldad eran indispensables en determinados momentos, pues de lo contrario, su poder podría verse amenazado. Pasó el tiempo y las cosas se calmaron un poco, solo para ponerse muy calientes, como de costumbre poco después. Y esta vez, el catalizador de esto vino de un hombre que Octavio y su padre adoptivo conocían muy bien, Pompeyo. No Pompeyo el Grande, sin embargo, ya que había sido asesinado en Egipto después de la batalla de Farsalia. Pero en realidad era su hijo, Sixto Pompeyo Magno. Este hombre, a pesar de ocupar cargos razonablemente destacados, se había convertido en un general renegado tras la victoria de Julio César sobre su padre. Tras obtener un gran poder, se estableció en Sicilia y Cerdeña como parte de un acuerdo alcanzado con el segundo triunvirato en el 39 a.C. Pero ahora era la gallina de los huevos de oro lo que provocó que tanto Marco Antonio como Octavio compitieran por su alianza. Octavio consiguió una alianza temporal en el año 40 a.C. cuando se casó con Escribonia, una hermana del suegro de Pompeyo. Su nueva esposa dio a luz a la única hija natural de Octavio, Julia, irónicamente el mismo día en que se divorció de ella para casarse con Livia Drusilla, poco más de un año después de su matrimonio. Mientras tanto, en Egipto, Antonio inició un romance con Cleopatra, con la que tuvo dos hijos gemelos. Sin embargo, a pesar de tener una buena vida allí, estaba preocupado, sabiendo que su alianza con Octavio no podía durar para siempre y que en algún momento se deterioraría. Decidió tomar medidas preventivas. Antonio abandonó a Cleopatra y se embarcó hacia Italia en el año 40 a.C. con una gran fuerza para oponerse a Octavio y rápidamente sitió a brundicio. Pero esta crisis no progresó mucho, ya que el nuevo conflicto resultó insostenible tanto para Octavio como para Antonio. Sus centuriones, que se habían convertido en figuras políticamente importantes, se negaron a luchar por su causa cesariana, mientras que las legiones bajo su mando siguieron su ejemplo. Mientras tanto, la esposa de Antonio, Fulvia, murió de una enfermedad repentina cuando Antonio se dirigía a su encuentro. La muerte de Fulvia y el motín de sus centuriones permitieron a los dos triunviros restantes reconciliarse, al menos por el momento. A raíz de esta reconciliación, en otoño del año 40 a.C., los dos hombres más poderosos del mundo aprobaron el tratado de brundicio, con el que pretendían fortalecer de nuevo el segundo triunvirato. Así se acordó que el Lépido permanecería en África, Antonio en Oriente y Octavio en Occidente. La península itálica quedó abierta a todos para el reclutamiento de soldados, algo que no benefició mucho a Antonio. Y al margen de todo ello, buscando consolidar aún más las relaciones de alianza con Antonio, Octavio concertó un matrimonio entre su hermana Octavia con su mayor enemigo a finales del 40 a.C. Pero una vez más, la paz se había establecido, y como de costumbre, pronto llegaría a su fin. Mientras tanto, Sexto Pompeyo ganaba cada vez más poder, por lo que decidió amenazar a Octavio impidiendo el envío de grano a través del mar Mediterráneo hasta la península itálica. Se trataba de un plan trazado por Pompeyo, que pretendía provocar una hambruna generalizada en los territorios gobernados por Octavio. Cabe señalar que esta confianza suya para desafiar a Octavio estaba justificada, ya que para entonces había conseguido reunir un poderoso ejército, así como una gran flota de barcos de guerra. Muchos esclavos y amigos de su padre, así como restos de la facción óptima, se unieron a su causa con la esperanza de preservar la República Romana, que se estaba convirtiendo rápidamente en un imperio autocrático. Las multitudes de esclavos que se unieron a Sexto procedían a menudo de las aldeas de los patricios. En resumen, no era un adversario cualquiera. Lleno de asuntos que resolver, Octavio decidió negociar. En el 39 a.C. se firmó el Pacto de Misenu, por el que se levantó el bloqueo comercial de Pompeyo, a cambio de lo cual recibió la concesión de Cerdeña, Córcega, Sicilia y el Peloponeso. Pero aquello no duraría mucho. Al poco tiempo, el acuerdo territorial entre el Triunvirato y Sexto Pompeyo empezó a desmoronarse cuando Octavio se divorció de Escribonia y se casó con Lidia el 17 de enero del 38 a.C. Para complicar aún más su relación, uno de los comandantes navales de Pompeyo le traicionó y entregó Córcega y Cerdeña a Octavio. Sin embargo, Octavio sabía que necesitaba ayuda. Entendía que sus tropas no disponían de los recursos necesarios para enfrentarse a Pompeyo en solitario, por lo que se llegó a un acuerdo, provocando que el segundo triunvirato se prorrogara por otro periodo de 5 años a partir del 37 a.C. También comenzó a prepararse para la guerra que se avecinaba, ordenando a su aliado Marco Agripa que iniciara los preparativos. Agripa cortó parte de la vía Ercolana y excavó un canal para conectar el lago Lucrino con el mar, con el fin de convertirlo en un puerto, llamado Portus Julius. El nuevo puerto se utilizó para entrenar barcos para las batallas navales. Se construyó una nueva flota con 20.000 remiros a los que se unieron esclavos liberados. Los nuevos barcos se construyeron mucho más grandes, para poder transportar muchas más unidades de infantería naval que se entrenaban al mismo tiempo. En ese momento, quien también decidió ayudar fue Marco Antonio, pero obviamente no por amistad. Con su ayuda, esperaba conseguir apoyo para su propia campaña contra el Imperio Parto, deseoso de vengar la derrota de Roma en Carras en el 53 a.C. Se llegó entonces a otro acuerdo, que se hizo en Tarento. Antonio proporcionó 120 barcos para que Octavio los utilizara contra Pompeyo, mientras que Octavio debía enviar 20.000 legionarios a Antonio para usar contrapartia. Pero Octavio solo envió una décima parte de los prometidos, lo que Antonio consideró una provocación deliberada. Pero problemas y desacuerdos aparte, estaban listos para la batalla. Así que en julio del 36 a.C., dos flotas partieron de Italia, y otra flota, proporcionada por el tercer triunviro, Lépido, zarpó de África para atacar la fortaleza de Pompeyo en Sicilia. En Naulocus, Agrippa, aliado de Octavio, se enfrentó a la flota de Pompeyo. Ambas flotas contaban con 300 naves, todas ellas con artillería. Pero Agrippa comandaba unidades más pesadas, armadas con el Arpax, un gancho romano de tipo catapulta que permitía arponear una nave enemiga y arrastrarla hasta su costado para abordarla, y el Corvus, una especie de puente móvil con una punta de metal que podía lanzarse sobre la cubierta de una nave enemiga. Una vez atadas las dos naves, los romanos podían utilizarlas como plataformas de combate. Al comienzo de los combates, Agrippa consiguió bloquear las naves más maniobrables de Sexto, y tras una larga y sangrienta lucha, derrotar a su enemigo. Por su parte, había perdido tres naves, mientras que 28 de las de Sexto Pompeyo fueron hundidas, 17 huyeron y las demás fueron quemadas o capturadas. Fue un triunfo para Octavio, pero no fue mejor, ya que ese mismo mes fue derrotado y gravemente herido en una batalla cerca de Taormina. Mientras tanto, Lépido consiguió desembarcar con la mayor parte de su ejército y devastó el interior de Sicilia. Posteriormente, en el 33 a.C., Sexto huyó de Sicilia a Mileto, donde en el 35 a.C. fue capturado y ejecutado por Marco Ticio, uno de los aliados de Marco Antonio, sin juicio previo. Esto fue ilegal, ya que era ciudadano romano y por tanto tenía derecho a un juicio. Dejando a un lado ese crimen, era la victoria ganada, pero como de costumbre, los juegos de poder no se detuvieron. El fin definitivo de la resistencia pompeyana agravó de inmediato la creciente desconfianza entre los triunviros. Esto se hizo evidente cuando Octavio hizo una visita al campamento de Lépido y fue aclamado por los soldados como hijo de César. Lépido hizo entonces un movimiento imprudente para expulsar a su invitado más allá de los confines del campamento. Estas acciones se produjeron porque Lépido y Octavio aceptaron la rendición de las tropas de Pompeyo, lo que hizo creer a Lépido que podía reclamar Sicilia para sí. Pero no funcionó. Gran parte del ejército de Lépido desertó al bando de Octavio, ya que estaban cansados de luchar y se sintieron atraídos por las promesas de dinero del joven heredero del César. Debilitado, Lépido fue acusado por Octavio de usurpar el poder en Sicilia y de intento de rebelión, lo que dio a Octavio la excusa que necesitaba para destituir del todo a Lépido, un viejo deseo suyo. Humillado y sin ninguna posibilidad de victoria, Lépido se rindió a Octavio y fue expulsado para siempre del segundo triunvirato, pero se le permitió conservar el cargo de Pontifex Maximus, o jefe del colegio de sacerdotes. Terminada su carrera pública, fue exiliado a una villa en el Cabo Circio, en Italia. A partir de entonces, los dominios romanos se dividieron entre Octavio en el oeste y Antonio en el este. Con Octavio garantizando a los ciudadanos de Roma sus derechos de propiedad para mantener la paz y la estabilidad en su parte de los dominios y para evitar los problemas que se produjeron tras su victoria contra Bruto, estableció a sus soldados despedidos fuera de Italia. Al mismo tiempo, en otra de sus declaraciones de fuerza y frialdad, Octavio devolvió 30.000 esclavos a sus antiguos dueños romanos, pues estos esclavos habían huido para unirse al ejército y la armada de Pompeyo. Lleno de confianza y poder, tras un nuevo triunfo, Octavio aún hizo que el Senado le concediera a él, a su esposa y a su hermana, inmunidad de corte, o sacrosantitas, para garantizar su propia seguridad y la de Lidia y Octavia una vez que regresara a Roma. Pero algo más importante estaba a punto de suceder, pues tras largos años de una alianza forzada, incómoda e indigesta, Octavio y Marco Antonio se disponían a separarse definitivamente en una lucha que pasaría a la historia, cambiando el rumbo de toda la república romana y de todo el mundo occidental. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, estaré por aquí hasta el próximo vídeo.